Morelos, ante hechos de violencia física y agresión emocional que sufría una menor de 12 años por parte de la abuela, la Fiscalía Regional Oriente, a través de la unidad especializada en delitos sexuales y violencia familiar, logró la protección de la infante, entregándola bajo custodia del Centro de Asistencia Morelense para la Infancia, CAMI, del Sistema de EIF Morelos. Lea también, niño fue hallado solo en la calle de noche, temía volver a su casa derivado de la custodia otorgada a la abuela materna de la niña a 12 años de edad por un juzgado civil de primera instancia, la menor envió distintos mensajes a su madre biológica refiriendo diversas agresiones físicas por parte de la abuela de nombre Patricia, así como una grabación en donde se escuchaba la agresión verbal que era cotidiana, según refirió la menor. De igual forma, al tener contacto con el padre de origen norteamericano, él detectó cambios físicos al verla demacrada y más delgada, por lo que estableció contacto con la madre para ver la situación. ¿Te puede interesar? El menor estaba encadenado a un árbol cuando fue rescatado ante las evidencias enviadas por la propia menor, la madre biológica se presentó ante la Fiscalía Regional Oriente, a fin de denunciar los hechos presentando las pruebas en su poder, mismas que como se ha referido, fueron enviadas por la menor. La agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, emitió la orden de búsqueda, localización y presentación de la menor, misma que se encuentra en un domicilio ubicado en la comunidad de Anenecuilco, municipio de Ayala, quien fuera presentada ante la representación social en el municipio de Cuautla. La niña APTC Refirió que su abuela Patricia, la insultaba y agredía físicamente, así como la obligaba a robar en las tiendas comida, indicando explícitamente que se le ayude pues ya no quiere estar con su abuela. Al practicarle exámenes legistas, la infante presentó lesiones en una mano y en un muslo. Ante lo anterior y a fin de garantizar la protección, la agente del Ministerio Público determina realizar la canalización de la menor víctima al Centro de Asistencia Morelense para la Infancia, CAMI, dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, Morelos. Se abre ante la Fiscalía la carpeta de investigación correspondiente, para deslindar las responsabilidades, manteniendo como fin el garantizar el bien supremo de la menor, al tiempo de aplicar la ley en contra de la o los responsables. En esta nota, Morelos denuncia niña maltrato abuela golpes a Yala Cuautla.